Con el fin de ofrecer un programa con enfoque de formación en ciencia y tecnología, vitivinícola, producción de vino y disciplinas afines, la Universidad Autónoma de Coahuila en conjunto con la Universidad Tecnológica de Parras presentaron su nueva convocatoria para la maestría en vitivinicultura, misma que iniciará en el semestre agosto-diciembre, como explicó Paola Rentería, coordinadora de esta disciplina. La modalidad, les comento también, son cuatro semestres de los que consta la maestría, entonces es un programa de dos años, cada semestre se llevan unas asignaturas académicas, se está priorizando que en el primer año sea la mayor carga académica y en el segundo año se le dé preferencia al proyecto de titulación o a la tesis de investigación con la que podrán obtener el grado de maestría los estudiantes. El registro para los interesados estará disponible del 22 de enero al 4 de febrero y se podrán registrar a través de la página www.uadec.mx-cwi-cyt, en donde se darán los formularios para los exámenes, así como entrevistas para ser aspirantes a participar en esta maestría, como mencionó Cristóbal Noé Aguilar González, director de investigación y posgrado de la Máxima Casa de Estudios. Estamos muy contentos, ha sido un proceso intenso, ha sido un proceso bastante interactivo para lograr que todo el mecanismo engrane perfectamente para ofertar un programa con características únicas y que estamos seguros que será de mucha atracción para los profesionales de este sector. Para Enlace 13 informó Denisa Maniego.